¡A los presos por luchar! ¡Vamos, vamos, vamos! No está habilitado el streaming. Si esas condiciones no están, nos vamos a sesionar en este edificio. El derecho de vivir... Mucho ha pasado desde el inicio de la convención y ya estamos en la séptima semana. ¡Mientras Chile exista! Esta comenzó con manifestaciones por la polémica presencia de Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos, donde finalmente se determinó quién no estará presente en las audiencias públicas. Es una provocación, ya que es una persona que trabajó activamente en la dictadura de Augusto Pinochet. El martes hubo una sesión en el Pleno donde se aprobó en general fijar la fecha final de las comisiones para el 28 de agosto. Eso significa que recién la primera semana de octubre nos vamos a sentar a trabajar en el texto, en el contenido de la nueva constitución. ¡Hola! Pero para eso las comisiones deben trabajar contra el reloj, donde algunas ya comienzan a generar diferencias. Todo lo que aquí ellos salimos a reclamar el 18 de octubre está corriendo peligro con el Frente Amplio, con la derecha y con algunos del Partido Socialista. ¿No hay más palabras? No cayó bien la decisión de una subcomisión de reglamento de mantener el quórum de dos tercios para votar las normas constitucionales de siete comisiones temáticas de las que van a tratar el contenido del texto constitucional. Ahí yo relevo sobre todo la que pusimos sobre derechos de la naturaleza. Además, en la propuesta se señala que la mesa directiva rote cada seis meses. Mientras la Comisión de Derechos Humanos sigue con decenas de audiencias públicas y con la intención de visitar una cárcel, la Comisión de Ética definió el término negacionismo y resolvió que los convencionales no pueden tener otro trabajo remunerado. Por tanto, en el caso de la educación se disminuye a ocho horas, que es la única excepcionalidad que establece el Estatuto Administrativo. Además, este viernes terminó la semana de audiencias públicas fuera de la región metropolitana, un hecho inédito donde la Comisión de Descentralización estuvo en cuatro regiones del país porque Santiago no es Chile.